Buenas noches gente, quería hacer este video para informarles más que nada, acuérdense de este evento que siempre se celebra todos los años y la gente de Play tiene grandes ofertas en la tienda chicos, hay que aprovechar a alguno que quiera hacerse de algún juego relativamente bastante nuevo como el FIFA, el Borderland y por qué no el clásico GTA V chicos, los precios están por el piso en lo que respecta al juego Black Friday, hasta 40% de descuento en juego gente, así que aprovechar estos grandes descuentos que ofrece el Black Friday el evento que celebra a nivel mundial, así que aprovechar grandes juegos como por ejemplo acá tenemos el Gratis Auto 5 a 10 dólares vamos a ver un poquito que hay de juegos tenemos The Crew, Witcher, el Division 2 gente a 15 dólares, el Park Cry 5 a 15 dólares también el Way Out también a 15 dólares el The Witcher también, Wilhelm 3 a 12 dólares, el Watch Dogs 2 a 12 dólares así que hay que aprovechar esto, también vamos a ver la parte de nuevos juegos también muchas ofertas en las que son nuevos juegos, la Membresía Plus de 12 meses también está rebajada chicos un 25% tenemos el Just Cause Reloaded a 14 dólares tenemos el Need for Speed Hit que es nuevo, la versión de Luz a 42 dólares grandes ofertas que nos ofrece la gente de Playstation, el Tomb Raider Definitive Edition también está a 23 dólares el Just Dance 2020 a 25 dólares el Battlefield 5, la versión deluxe está a 30 dólares el nuevo Call of Duty también nos ofrece un descuento del 20% grandes descuentos, la verdad que para poder aprovechar y hacerse de algún juego chicos quería mostrarles esto, los que no tengan el FIFA también está muy rebajado el FIFA está más de un 50% está rebajado el FIFA chicos el conocido Blanoire, el Borderland también está rebajado el juego de hockey NHL también el NBA 2K20 muchas ofertas para aprovechar chicos la verdad que vale la pena este Black Friday para hacerse algún que otro juego así que espero que les haya servido y gustado este vídeo informativo de todo lo que se puede comprar este Black Friday, chicos recordamos que es hasta el día 12 del 2 el 2 de diciembre termina la oferta esta de Black Friday de hasta un 40% en algunos juegos y bueno, si te gustó este vídeo, suscríbete, dejame un like y compartilo así que muchas gracias chicos por disfrutar este vídeo y espero que les haya servido a todos nos vemos, un abrazo, chau